Se sube la adrenalina de solo pensar que vamos a entrar allá adentro con un toro de 500 kilos o no sé cuánto Es como entrar a un coliseo romano para mí Hay demasiada gente aquí adentro Muy bien Compa, ¿qué me le pasó? Me levantó el primer toro todo lo que tiraron Lo levantó un toro, pero vea como le dejó la cara Y aún así estaba aquí adentro y echándose una birra Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, primer video del 2024, primer video con un millón de suscriptores Gracias a todos, a todas, a cada uno de ustedes que está detrás de la pantalla Gracias de todo corazón Tenemos que hacer algo muy especial, pero me agarraron en vacaciones Entonces, calma pueblo, que ya casi lo vamos a hacer El día de hoy tenemos una misión Nos vinimos para Santa Cruz en Costa Rica A comprobar si es real que las fiestas de Santa Cruz son las mejores de este país Y ustedes dirán, bueno, se vino para Santa Cruz en la noche Deben ser las 8 o 9 de la noche Ya casi empieza el bailongo Pues no, son las 4 y media de la mañana en este momento Porque aquí la fiesta empieza desde las 5 de la mañana Imagínense que yo me traje café en botella Tenía que venir tomando café para no dormirme Y para estar ready para lo que se viene Vamos a comprobarlo Estas son las primeras impresiones de llegada a Santa Cruz Hay gente durmiendo en la calle Y no precisamente indigentes Andan mudados Eso significa que estuvo buena la fiesta ahorita en la noche Porque estas fiestas, para que tengan un contexto Duran como una semana o un poquito más, más o menos Entonces la gente se enfiesta todos los días Y a las 5 de la mañana termina la fiesta de los del día anterior Y empieza la fiesta de los que venimos llegando hoy En Guanacaste los toros son como los perros Usted los puede tener de mascota Los puede montar, etcétera Eso es algo que vamos a ver en breve Amigos, hay varias cosas para decir Lo primero es que tengo dolor en mi corazón Casi me da algo cuando me dicen Que llegué a las 5 de la mañana para escuchar la diana Y hoy no hay Fue tanto el descontrol Que hubo ahorita o ayer Ya no sé ni en qué día estamos Que la cancelaron como castigo Para que vean como se pone la cosa aquí Y sin embargo, a pesar de que no hubo diana Vean como está esto a las 5 de la mañana Vean la hora 5 y 30 ya Ya está amaneciendo Ya se ve el sol saliendo Estamos a la par de la iglesia Y aquí es donde empezaba todo Pero bueno, ni modo Vamos a esperar a que la fiesta empiece ahorita En un rato Por ahora vamos a buscar donde desayunar Que ojo, si al igual que yo No tienen ni idea que es una diana Voy a ver si logro conseguir unos planos De lo que ha pasado en días anteriores A lo que entiendo es como una comparsa Que sale a las 5 de la mañana en punto Con toda la gente del pueblo Y todos los que llegan aquí a visitar Bailando y gritando El famoso grito guanacasteco De un punto hasta otro punto Qué risa ver que acabamos de salir de una fiesta Y está amaneciendo Y apenas estamos llegando Por cierto, no les he presentado Al gallo más fino De San Carlos El acompañante que tenemos El día de hoy El señor Charly, damas y caballeros ¿Cómo andamos Charly? Bien Y vamos duro y a la cara Como tiene que ser Venimos a desayunar unas tortillitas Que nos mandaron a buscar Aquí en este lugar Son las 5 y media de la mañana Y a esta hora está abierto ya Se huele el fogón Se huele el fuego Tenemos fuerte gallopito El plato más típico de Costa Rica Huevo picado con cebolla Salchichón Natillita y tortilla Y además Al ser hecho en fogón El sabor es completamente diferente Hasta el agua dulce sabe diferente Así que provechito Vamos a darle forma al vómito Charly Básicamente Un desayuno de dioses Es un desayuno de dioses Vamos a darle forma al vómito Que se viene ahora más tarde Probablemente en las fiestas de Santa Cruz Y vuelvo con ustedes Básicamente acabamos de amanecer En casa ajena Charly Acabamos de echarnos un sueñito Estamos en casa De desconocidos Se podría decir Esto es lo más hermoso de YouTube Yo no tenía planeado Venir a Santa Cruz Estoy en el centro Vean aquí el parque En el que pasa todo Resulta que conocí a un suscriptor En un super A cuatro horas de aquí Donde yo vivo Que me dijo Quiero ir a Santa Cruz Véngase para mi casa Yo creí que era la casa de él Pero era la casa de los papás Él ni siquiera está aquí Charly Ni siquiera ha llegado No conocemos a las personas Que nos están recibiendo Pero son pura vida Ya nos dieron la bienvenida Y nos contaron que esta es una casa Que tiene 120 años De estar por aquí Aquí está don Rodolfo ¿Qué me dice don Rodolfo? Pura vida Pura vida Gabriela tirándose un gallo pinto Hola hola Que no se lo negamos Por supuesto que no se lo vamos a negar Y el causante de todo Aquí tienen a Itán Que fue el que convenció al papá De que me invitara a venir a Santa Cruz Y por Itán estamos por aquí Entonces mándale un saludo a Itán A todos los bichos Hola Resulta que la fiesta Que empezó a las 5 de la mañana Reinicia al mediodía Nosotros salimos unos minutos tarde Y ya nos están dejando botados Entonces vamos a irnos acercando Aquí lo que están pasando Son los espantaperros Les dicen aquí En otras partes de Costa Rica Les dicen la cimarrona Que son estos bichos gigantes Que si usted se arrima Le dan O sea si usted se arrima ahí Un cabezazo de eso Lo devuelve al kinder No sé cómo le dicen En otros países Pero van pasando estos bichos Con una comparsa Que va sonando en vivo Por atrás Vamos a ver si la podemos ver por aquí Y además ahorita vamos a ver Que detrás de toda la fiesta Que va aquí Vienen los toros Que ahorita en un rato Van a montar Y que ahí sigue la fiesta Que por cierto Tengo que pedirle yo una disculpa A los guanacastecos Por el sacrilegio Que voy a hacer en este momento Pero es el único sombrero que tengo Algo tenía que montarme Y de cierta manera Aquí andamos de safari Entonces Si no hay perro Se montea con gato Esto que tienen aquí Yo creo que antes les dije Que era un redondel Y casi me crucifican Cuando escucharon que dije eso Esto se llama Plaza o Barrera Así le dicen por aquí Y lo arman nada más Para estas fiestas Yo no sé Cómo son tan rápidos Cómo levantan algo Esto es enorme Vean toda la estructura Vamos a ir a ver adentro Cuánta gente le cabe Pero vean Todo va Yo no sé si esto es clavado O qué Pero está bien armado Y es enorme Lo quitan Y lo ponen Y se lo llevan para otro lado Y lo que hay dentro No son corridas Son montaderas Aquí montan los toros Que traen ahí los camiones Y ahorita llega la fiesta Y todo el mundo se enfiesta aquí adentro Lo más impactante de todo Es que hoy Es un día laboral No es el día más alto aquí Que es en teoría El fin de semana Cuando todo el mundo está libre Hay gente aquí Hay gente aquí que se escapó del trabajo Para venir a bailar Vean la cantidad de gente que hay aquí Antes no se notaba Y aquí estamos todos Esperando toros Básicamente Esto termina ahorita Y empiezan a salir Toros Y es un descontrol total Payaso Le dicen aquí a esta cuestión No esto pesa demasiado No es tan sencillo Como uno creería Y esto que anda aquí alrededor Anda lleno de qué De arena 35 kilos Pesa esto Pero vean Esto está saliendo De un cacho Huele a que sin almuerzo Esto va a llegar al hígado Y lo va a hacer destrozado Ay, no, está suavecito Como un nance Más o menos Correcto Algo que está faltando En este video Charly Es prendernos fuego Falta Realmente O sea Yo veo toda la gente aquí Que anda Vuelta a gasolina Y nosotros andamos secos Entonces tenemos aquí Por favor Música gloriosa Para esta bebida Tenemos Coyol En todos lados Se le conoce como vino de coyol Pero aquí me dijeron Que se llama coyol pelado Esto es una bebida De los dioses Que sale de una palma Cortan la palma La palma cae La dejan reposar unos días Y como que se acumula Este elixir No es vino Ni nada de eso Sale de una palma Como les digo Después lo ponen a fermentar Y ya ustedes se imaginarán Esta es una bebida Que de hecho la caracteriza Charly Que usted se la toma hoy Lo emborracha hoy Y mañana cuando calienta el sol Lo emborracha otra vez Es traicionera Es traicionera Y pasaba mañana otra vez Entonces vamos a consumir bastante esto Salud caballero Por las fiestas típicas de Santa Cruz Ay varón Esto es un sabor que no había probado nunca en la vida Es gaseosa Es como que si fuera una gaseosa Pero no sabría decirles de qué ¿Qué opina Charly? Una bebida de peligro Está demasiado bueno Una bebida de cuidado Ahora sí Una vez prendidos en fuego Vamos a arrancar con las verdaderas típicas de Santa Cruz Ahora sí bichos Estamos listos para entrar a la barrera Aquí de verdad te ocurren cosas impactantes Personas han muerto con lo que está pasando aquí adentro Que ya les voy a mostrar Pero antes tengo que agradecer al patrocinador oficial de este video A Surfshark Uno de los mejores VPN del mundo Que ya les he dicho ¿Para qué funciona esto? Básicamente usted con un solo clic Se puede cambiar a cualquier parte del mundo en la red Entonces si usted está en Latinoamérica Que todo el mejor contenido está bloqueado en plataformas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Con un clic Usted se pasa a los Estados Unidos Y desbloquea el mejor contenido de todas las plataformas O si necesita desbloquear descuentos O hacer un trabajo Para lo que sea Usted se puede cambiar de ubicación con Surfshark Además los protege de hackers De personas que les quieran sacar Los números de las tarjetas que ustedes tengan en la web De verdad Súper recomendado Les voy a dejar una súper promoción en la descripción Para que vayan a darle clic Y además 6 meses gratis Para que lo prueben Vayan a aprovecharlo O también pueden simplemente ir a comprarlo Con el código ARAYA Ahora sí Vámonos Lo primero y lo más impactante Es la infraestructura Que antes estuvimos viendo Que arman nada más En estos días Todo está clavado Todo está bien hecho Y algo que me llama mucho la atención Es que la entrada Ahí arriba Que aquí no le dicen gradería Le dicen de otra manera Vale como 10 rojos Son 20 dólares por persona O sea que una familia de 5 Paga 100 dólares 50 mil colones para entrar Pero si usted es alguien que anda corto Si es alguien que anda ahí Más o menos Se viene para aquí abajo Y aquí abajo usted no paga Simplemente Ve al compa Hasta el compa Se acostó a dormir aquí abajo Es gratis Pero la cuestión es que aquí abajo Usted simplemente tiene que preocuparse Por agarrar espacio Entonces como pueden ver Todos se vinieron desde temprano Para agarrar su espacio En la barrera Y vienen gratis Que tuanis Para que todo el pueblo Y todas las personas Tengan acceso a la montadera Ahora vamos a ir a ver el otro lado Esta parte que vamos a ver Es el lado de adentro La verdad es que Se sube la adrenalina De solo pensar Que vamos a entrar allá adentro Con un toro de 500 kilos O no sé cuánto Es como entrar a un coliseo romano Para mí Hay demasiada gente aquí adentro Muy bien Vean esta vara Caballos Hay demasiada gente Incluso Si saliera un toro por ahí ahorita Ni siquiera hay manera De subirse a la baranda O de cuidarte Porque no hay espacio ¿Cómo se va a quitar uno del toro? Le pusieron pausa a todo Porque están haciendo El baile típico de aquí Que se llama El sobaqueado Básicamente Es que hace un sobaqueo Vean de lo que se trata Vean el movimiento de las manos Demasiado feeling Hay aquí en esta pista Lo mejor de todo Es que de allá Es que salen los toros Nada más Lo pararon Para echarse un bailecito En el centro Estoy viendo que un compa Va saliendo Compa ¿Qué me le pasó? Me levantó el primero Solo lo que tiraron Lo levantó un toro Pero vean Como le dejó la cara Y aún así estaba aquí adentro Y echándose una birra Eso es Santa Cruz Básicamente Claro, claro, claro Nos subieron a una zona Muy VIP Que es donde se ve La salida del toro La monta Quiero que ustedes vean Aquí es donde Empiezan a alistar El toro Y le ponen un mecate Para que el montador Se agarre de algo Y ahorita va a venir el montador Se va a montar ahí Valga la redundancia Y va a salir A este redondel Y además Aquí atrás Están los que van saliendo Estos son los que están En la fila Y por aquí están Los que ya jugaron Todo esto son Toros bravos De hecho vean Que tienen que tenerlos Amarrados Porque si no Probablemente se pelearían Entre ellos O quien sabe Caír ahí Probablemente sea sinónimo De morir Este es el compa Que va a montar Bichos Compa ¿Cómo se siente? Solo bueno Solo bueno Gracias a Dios Va a estar aquí Un día más Pero que siente Adrenalina Está loco ¿Qué siente usted? Madre 10 Legalmente sí Adrenalina Porque casi casi Nunca monto así Y como es sin protección Entonces cuesta más Pero vamos a hacerle A todo hermano Aquí es sin protección En Santa Cruz En Santa Cruz Es sin protección Entonces cuesta ya Ay bicho Es que vean El animal que va a montar Este compa Quien sabe cuántos kilos Pesa Aquí le están poniendo La escuela Que aquí es Escuela correriza Me dicen Correcto Correcto Escuela correriza Ahí se ha hecho Ah ya No es escuela fija No es escuela fija Esta solamente Que va a mordida Entonces Ay gallos Dios me lo acompañe Y que todo salga bien Muchísimas gracias Ahí los vidrios Saludos a todos No hombres Aquí el bicho Va a montar otro Este es el que va a montar Este Que miedo este momento Solo imagínense Estar montados En este animal Y vean a todos los bichos De aquí esperando Que el toro salga De hecho que él Tiene que gritar puerta Para que salga Debe ser el grito Con más miedo Que uno pega En toda la vida Hasta yo estoy tenso Hasta yo tengo miedo De estar viendo A este compa Que acomodarse Ahí lo mandamos Compa Esto va a estar Demasiado loco Yo no sé ustedes Pero yo siento Pero yo siento que soy él Estoy cagado La verdad Uy 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 Vean se la jugó Se la jugó El bicho No lo botaron Y ahora Después de que él Sale montado En el toro El toro está aquí En la plaza Para que corretea A la gente Para que la gente Juegue con él Es realmente Demasiado peligroso Yo estoy aquí Con un conocedor Y tenemos que alejarnos De él Porque como les dije antes Es muy peligroso aquí A diferencia de De los redondeles Que aquí no consideran Que sea redondel De hecho no es un redondel Porque no hay donde meterse O sea vean Vean la cantidad de gente Simulemos que viene un toro Y nos queremos meter Aquí en la barrera Está ocupado todo arriba No da el espacio por abajo Habría que clavarse Como por aquí Casi imposible escapar Vean cuando el toro sale Como toda la gente Lo empieza a rodear A jugarlo Y en algún momento Enviste a alguien Y si se viene para acá Nos movemos todos En masa para allá O para allá Siempre hay que tenerlo a la vista Es demasiado peligroso Uy Agarró a alguien Y viene para acá Dios mío Está en el centro Entonces estoy en jaque Para allá o para allá No sé para dónde correr Yo hago lo que el hombre haga Yo creo que no es seguro Estar aquí Yo no sé Qué estoy haciendo aquí adentro Estoy solo por ustedes Pero voy al lado Lo que me parece más curioso Divertido E irónico En esta vida Es que las fiestas de Santa Cruz Que se dice Son las mejores de Costa Rica Donde hay más descontrol Fiesta a toda hora Son alrededor De una celebración cristiana Que es acerca Del patrón de Santa Cruz Que es El Santo Cristo de Esquipulas De hecho Todos los días hay misa No sé cómo le dicen En sus países Pero ahorita Hay un sacerdote ahí Dando el rosario Y la misa Hay misa en la mañana Hay misa en la tarde Y la celebración del patrón Es todo lo que ustedes Están viendo Algo que caracteriza demasiado Estas fiestas Es que la fiesta se arma En la calle Vean por ejemplo Ahorita Simplemente salimos A caminar en la noche Y vean el bailongo Que está armado aquí Con una marimba Simplemente Hay un grupo Tocando en la esquina De una calle Y aquí se arma el baile Y así nos vamos a encontrar Grupos en todas las cuadras Está demasiado loco La verdad Yo este ambiente No lo había visto En ninguna otra parte Es como que Todo el pueblo Está predispuesto A que haya fiesta En el pueblo Nadie se queja Tanto así Que la gente Simplemente Saca sillas Y se sienta En la orilla De la acera Como que si fuera Un desfile Yo lo sé Vean cómo se ve Todo esto aquí ¡Qué locura Charlie! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Charlie Yo quiero Aquí me quiero quedar Esto lo que ocupo Es coyol Que alguien me traiga vino De coyol Por favor Por favor Charlie Pero este video Está incompleto Falta algo Yo creo El video va bien Pero le falta algo Falta como sabor Como algo Como una retajila Algo bien bueno Algo santacruceño De Guanacaste Así que amigos Si ustedes son de afuera O si son de Costa Rica Y no saben qué es Este señor que está por aquí Les va a enseñar Lo que es una retajila Y es que aquí están los hombres Parientes somos De mi tierra chalanada Donde las mujeres Paren hombre Y no paren cochinada Soy de esta tierra Guanacasteca Donde se siente la alegría Donde nos talondeamos La brea bailando Al son de una marimba Donde escuchamos una diana Bailamos una parrandera Aquí rapidito No se agilan parientes En esta fiesta manequera Porque este es mi Guanacasteca Donde no tenemos miedo En Caramano Es un furioso animal Y si quieren baqueteo Me le pongo al frente A aquel toro puntal Y quien digo mío Si hay algo que llame al corazón Echámese toro pinto Ese toro cimarrón Porque hoy les vengo a compartir El arte de ser retajilero Retajilero de corazón Porque ser tico Guanacasteco Y compartir este video Con Araya Vlogs Aquí en Santa Cruz No tiene comparación Mi hermano Yo no entiendo bien Las diferencias Pero eso que ustedes Acaban de escuchar Es una retajila Después están Las bombas Y hay otras cosas Además ahí se alcanzó A escuchar los gritos Guanacastecos Que se dividen también Aquí se divide Un grito que es Uy, ay Y whip Se dividen los tres Según yo Toda la fiesta de Santa Cruz Estaba ya en el parque En la calle Pero resulta que A unas cuadras Existe un campo ferial En el que vean esto Tuvimos que hacer fila Como media hora Para poder entrar a este lugar Aquí tenemos Todo lo que ustedes Se puedan imaginar Para niños Y allá Todo lo que ustedes Se puedan imaginar Pero para adultos Un gallo de garroba A las dos de la mañana Charly Joder, pierde, weón Nada más ¿A qué puede saber esto Hasta ahora, Charly? Un manjar de dioses ¿Será que con esto Finalizamos? Siete veces Es surreal El ambiente que hay En este lugar A las tres de la mañana Vean la cantidad De personas que hay aquí Ni siquiera se puede caminar Todo el mundo Esperando que sean Las cinco de la mañana Para volver a arrancar La fiesta Esto básicamente Es un ciclo Que no termina Bueno Amigos míos Finalmente aquí se acaba El video de hoy Yo quiero que sean Ustedes los que me cuenten Aquí en los comentarios Si son O no son estas Las mejores fiestas De Costa Rica Y si son De fuera de Costa Rica Cuéntenme ¿Qué les pareció Todo lo que vimos? De mi parte Tengo que decirles Que esto está Lo que le sigue A potente Son las tres de la mañana No le puedo sostener El ritmo A esta gente Sigue todavía Esperando que sean Las cinco Para volver a arrancar Yo aquí me despido Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como yo No se olviden de suscribirse Compartirlo si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos de alguien Que vivió Las típicas de Santa Cruz Y sobrevivió